Please listen carefully. Comenzamos con el ADR de Aval, un activo que viene cayendo fuertemente desde su salida de emisión, barcó un doble techo alrededor de los 13.85 y luego comenzó a generar retrocesos importantes hasta ubicarse alrededor de los 12.40, 12.36 donde tenemos el mínimo histórico para este ADR. Les recuerdo que el ADR salió hace 19 días pulsátiles, lo que significa que aún tenemos muy poca información para realizar análisis técnico, pero creeríamos que ya el piso en el corto plazo está demarcado, donde se encuentra la cola del día jueves. Esperamos entonces que con la fuerza que se produjo el día del viernes, continuemos con Alza a ir a buscar niveles alrededor de los 13 dólares y de romper esta zona podríamos ir a buscar en el mediano plazo niveles de emisión cercanos a los 13.50. Continuamos con el ADR de Avianca, un activo que viene fuertemente bajista, luego de alcanzar por primera vez la zona de los 13.50 generó un rebote importante a los 14.50, sin embargo luego continuó con esta fuerte caída y ahora se está congestionando en la zona de los 13.40. Consideramos esto como una zona bastante buena para realizar largos, es un activo que está fuertemente castigado y que tiene un importante potencial de valorización. Vemos entonces como el MACD comienza a generar un cruce al alza de la línea de trigger, lo que significaría una recuperación alcista en el corto plazo, sin embargo vemos que tenemos una zona importante alrededor de los 14, donde ya además tenemos media móvil de 20 periodos. De realizarse ruptura a los 14.25 estaríamos realizando ruptura de zona media móvil y para bolixar, además confirmando cruce de MACD, lo que podría significar una recuperación en el corto plazo. Les recuerdo que las aerolíneas están siendo afectadas por el ébola y Avianca está siendo afectada por la no posible repatriación de los dineros que tienen en Venezuela. En el marco semanal el panorama es aún fuertemente bajista, tenemos cuatro semanas donde el activo no ha generado una vela verde y por cuanto de velas podríamos estar viendo entonces una semana verde, siendo la próxima semana o la semana que viene. Los indicadores aún muestran muchísima fuerza bajista, tenemos para bolixar alrededor de los 15.75, lo que significaría que el activo tiene que generar una recuperación cercana al 20% para cambiar de tendencia por este indicador. Media móvil de 20 realizó cruces ya hace aproximadamente dos meses de media de 40 a la baja y aún no se han acercado las dos para realizar cruce inverso. Magnificó fuerza a la baja y confirmando tendencia bajista. Le damos paso a la ADR de Bancolombia, una acción que viene con una fuerte tendencia bajista, vemos que realiza cada vez máximos y mínimos menores, lo que es la premisa inicial para confirmar esta tendencia. Vemos como luego de golpear la zona de los 53.60 aproximadamente, donde teníamos nuestro último nivel de soporte de corto plazo, generó un rebote importante en los precios y ahora se ubica alrededor de media móvil de 200 periodos. Vemos entonces como el cierre fue en una zona clave en los 56 dólares por ADR, tenemos una zona importante entre los 56 y los 57.50 aproximadamente, donde hay una fuerte congestión y volumen a precios. Vemos como media móvil de 20 se ubica ahora en la mitad de la zona, lo que podría generar una resistencia. Si observamos el marco semanal, vemos como se deja una cola de piso bastante fuerte, lo que podría significar entonces el posible rebote en el marco de tiempo mayor, yendo a buscar zonas equivalentes a los 59 dólares. Y con unos buenos datos económicos y recuperación por parte de China, podríamos buscar niveles alrededor de los 60, donde tenemos ya una fuerte resistencia, que las últimas dos veces que ha sido golpeada, ha generado fuertes retrocesos. Continuamos con el ADR de Ecopetrol, un activo que se sostuvo sobre nuestra zona, planteada alrededor de los 28.50, alcanzó mínimos alrededor de los 28.10 centavos. Y vemos ahora como los parabolixar pasan a estar debajo de precios, lo que significaría entonces un posible cambio de tendencia al alza. Sin embargo, tenemos una zona importante alrededor de los 30.50, 30.60, donde es posible que se genere una resistencia y una continuación en la baja de los precios. Vemos como el MACD ya está intentando realizar cruce al alza, que de confirmarse, podríamos entonces ir a buscar niveles cercanos a los 31.50, y generando una recuperación importante en precio del petróleo y en producción, podríamos volver a buscar de nuevo zonas equivalentes a los 33 dólares por ADR. Si observamos el marco semanal, el panorama es aún fuertemente bajista, luego de tres velas fuertemente rojas, tenemos una pequeña vela verde que generaría entonces el rebote en el corto plazo. El MACD aún con fuerte presión bajista e indicadores como medias y parabolixar, mostrando aún esa tendencia bajista en el mediano plazo. Le damos paso a la acción de Canacol Energy, un activo que por fin ya está realizando un rebote normal para la caída tan fuerte que tuvo desde aproximadamente los 6.50 dólares canadienses. Vemos como se ubicó al mínimo cercano a los 3.50 dólares, y ahora se ubica alrededor de los 4 dólares, generando ya una pequeña resistencia en los 4.15. Es importante ver como los indicadores comienzan a mostrar una posible recuperación en el corto plazo, para bolixar pasan a estar de nuevo por debajo de precio, y un MACD con una inclinación positiva que podría terminar en un cruce a la trigger y confirmar entonces esta recuperación en el corto plazo. Les recuerdo que la petrolera, en especial por ser una petrolera junior, está fuertemente afectada por el precio del petróleo y otros aspectos propios de la compañía, que han hecho que el activo caiga fuertemente a estos niveles. Esperamos que el activo genere de nuevo un retroceso cercano a la zona de los 3.50, genera un retroceso anterior a zonas por encima, se podría confirmar entonces el cambio de tendencia en el corto plazo. Si observamos el marco semanal, vemos que se deja una cola de piso bastante importante, que podría significar una recuperación también en el marco de tiempo semanal. Sin embargo, vemos como los indicadores aún muestran fuerte tendencia bajista, MACD separándose fuertemente de la línea de trigger, realizando cruce de medias móviles a la baja y unos para bolixar muy por encima de precio. Les recuerdo que la zona inmediata de soporte es alrededor de los 3.45 y tenemos una zona de resistencia media alrededor de los 4.15 y una fuerte alrededor de los 5 dólares canadienses. Y finalizamos con la acción de Pacific Rubiales en Canadá, un activo que marcó ya el piso alrededor de los 15 dólares canadienses, donde teníamos el soporte mayor en marco semanal. Vemos ahora como luego del pronunciamiento por parte de la empresa se generó una alza importante al comienzo de la jornada, alcanzando incluso niveles cercanos a los 17.40. Sin embargo, vemos que durante el transcurso del día se generó un reverso bastante fuerte y nos ubicamos ahora un 1.67% abajo comparado con el cierre del día jueves. Vemos como hay una zona intermedia alrededor de los 16.50 y 16.60 que va a actuar como una zona de resistencia ahora que el piso se encuentra por debajo de la media. Esperamos continuación de retroceso hasta niveles cercanos a los 15.30 y un posible rebote de nuevo a una zona intermedia. Indicadores mostrando a un fuerza bajista, vemos un MACD que tiene ya un comportamiento horizontal, lo que podría significar posible cruce en las próximas jornadas si se mantiene un comportamiento lateral o alcista. Parabolixar por debajo de precios confirmando un posible cambio de tendencia. Sin embargo, vemos medias móviles con fuerte inclinación negativa, lo que podría significar entonces fuerza bajista, además media móvil de 200 periodos tomando una pendiente negativa. Si observamos el marco semanal, vemos como se soportó en el nivel que decíamos alrededor de los 15 dólares canadienses donde está el soporte mayor semanal. Sin embargo, vemos que deja una cola de techo bastante importante, lo que podría significar entonces continuación de la tendencia bajista con la que viene en este marco de tiempo mayor desde alcanzar niveles cercanos a los 23 dólares canadienses. Sin embargo, por conteo de velas, podríamos esperar entonces un comportamiento lateral en las próximas jornadas o una congestión alrededor de los 16 dólares canadienses. Les recuerdo, soy Camilo Silva Franco y esto es Valor a Inversiones.